Que se trasladan, que la función que sale mal se traslada de teatro. Hay que avisar, va del Rialto, donde estaba, al Calderón, donde van a estar siete semanas más. Eso después de 300 representaciones, haciendo reír a más de 300.000 espectadores. Nos vamos ahora al Calderón, ¿sabes? Que nos vamos a ir siete semanas, ¿por qué? Está haciendo un éxito rotundo aquí la cosa y es que no podemos estar más felices, de verdad. Es que sale mal, ¿no? Es que sale mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡Hemos llegado! Oye, ¿pero estáis locos que habéis puesto el cartel al revés? Es revolución, que te dije que la pelotina estaba al revés, pero que estaba... ¡Ese día no lo he visto! ¡Venga, Débora! ¡Venga, Débora! ¡Esperad! Un momento. Estamos en un ensayo. Pero, ¿dónde dejo las cajas? A ver, ¿qué? Pero, oye, a ver, más de 300.000 espectadores han visto la obra de teatro. De nada, ¿eh? Os ayuda con la mudanza. Pero, bajito, bajito, que están ensayando. ¡Ah! ¿Estáis ensayando? Un momento, que venía yo a entrevistaros porque la función que sale mal se traslada. Se traslada al Calderón, va a estar siete semanas. Siete semanas en el Teatro Calderón y luego ya nos vamos de Madrid para siempre. Hemos hecho más de 300.000 funciones y han venido casi 300 personas. ¡Es un éxito! No, un momento. Eso no será al revés. ¿Eh? Al revés. 300.000 espectadores, 300 funciones. Eso, eso, perdón. 300.000 espectadores y casi 300 funciones. Pero ya solo nos quedan siete semanas en el Teatro Calderón. Vale, vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. Oye, estáis ensayando, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Oye, yo quería hablar contigo. Quería hablar contigo. A ver, un momento. Para aquellos que no han visto la función que sale mal. Para aquellos que no han visto la función, ¿puedes contarme? Hola. Max, por favor. Sí. ¿Cómo que mutis? Vete al argumento, el argumento, por favor, el argumento. Sí, bueno, esto es asesinato de la mansión en la mansión Habersham. ¿Me llaman? No, no. ¿A quién llaman? Aquí pueden pasar de todo. Esa es la función que sale mal. Deja el micro. Está en el Teatro Calderón siete semanas. Y, evidentemente, las cosas no salen muy bien. Es un grupo de actores amateur. Bueno, vamos ahora con Noelia, que maneja de maravilla.